Otro tema, porque tenemos más en el mundo del entretenimiento, cómo pólvora corrió por las redes, una foto la cual aseguraba que se trataba del comediante Luis de Alba diciendo que había sido asesinado a tiros. Minutos después, él afortunadamente fue el mismo que compartió un video en sus redes sociales aclarando todo con ese buen humor que lo caracteriza. Vamos a escuchar qué dijo. En la mañana yo veo los twitters y me veo retratado ahí diciendo que fui acribillado saliendo de mi casa en la mañana y luego ponen, me ponen a mí con una foto mía y ponen al, según yo, muerto y, híjole, aparte está bastante feito ese cuate. No, pero gracias a Dios, aquí estoy vivito y coleando. Y nos da mucho gusto de que estés bien y que lo hayas aclarado para que todos los que estábamos preocupados sepan que no. Pero imagínate, Ada, ser una artista y meterte al Twitter y de repente ver que te mataron digitalmente porque suena con información falsa, así que qué triste que pase esto.